El Comandante Chávez El Comandante Chávez Hoy el pueblo de Venezuela, hoy también aquí en la escuela, con los valores, la cultura, estamos haciendo un llamado a la paz. Que todos los venezolanos y las venezolanas nos unamos a ese gran proyecto que es la vida de nuestro país y el desarrollo de nuestro país, la gran potencia con nuestro Comandante Jefe, como dijo nuestro presidente Chávez, el plan de la patria y los cinco objetivos históricos. Eso es la profundización de lo que es Venezuela y lo que vamos a hacer. Estamos acá apoyando con el poder popular, con la militancia del partido, con el gran pueblo patriótico, con la comunidad educativa, con los docentes, con los muchachos, los chamos que están estudiando acá, poniendo esa gotica de amor a esta escuela. Esta escuela que es emblemática en la parroquia como es la escuela Guayana Ezequiva. Aquí, en esta escuela, también hace vida activa la UVCH, para que haga el trabajo político social en este sector. Igualmente, le hacemos ese llamado a todos los camaradas de todos los sectores de la parroquia, de los 29 barrios, las 59 sectores, que nos aboquemos a los colegios, escuelas y liceos para la recuperación, para nosotros, que cuando los chamos vengan a inicio de clase, bueno, comience con unas instalaciones en mejores condiciones. En mejores condiciones, que también tienen que estar los padres representantes, representantes poniendo esa gotica, ese granito de arena, a esta escuela y a todas las escuelas de Caricuao, de La Vega, de Caracas y de Venezuela. Realmente me siento muy contenta, porque la escuela tuvo mucho tiempo abandonada y desasistida, y ahora, con este programa, se nos presentó una oportunidad de rehabilitar la escuela, y de poder darles a nuestros muchachos, que se incorporan en el 16, una escuela bonita, una escuela rehabilitada, una escuela en perfectas condiciones, el plato servido, que ya no va a ser plato servido, sino la comida elaborada aquí, es un gran logro de la revolución y del presidente Chávez para nuestros niños. La escuela la van a reparar por completo, las expectativas que tenemos a este año escolar, es que realmente nos urge la construcción del edificio para el liceo. Los alumnos del liceo, aquí en la escuela, ven clase con los alumnos de básica, y se sientan los alumnos dos en una mesa, y hasta en el escritorio de los profesores. Necesitamos urgente rehabilitar el preescolar, puesto que esa construcción es insegura, no tiene bases, no tiene vigas de arrastre, el techo es de zinc, tiene huecos, las canchas, miren el estado que se encuentran las canchas, necesitamos urgente que rehabiliten esas partes, porque de verdad es una necesidad imperante en la parroquia Caricuado. La parroquia Caricuado no tiene liceos habilitados. Con la construcción de un edificio como lo tenemos nosotros planteado en el proyecto, de verdad que solventaríamos en gran parte la problemática que tiene la parroquia Caricuado en cuanto a los espacios para el área del liceo. En esta construcción vamos a tener un edificio de seis, se está planteando un edificio de seis pisos que podemos albergar cinco secciones de primero a quinto año por cada año y podemos extenderlas hasta quinto año y también puede ser utilizada para que funcione la misión, la misión SUCRE, la misión RIVA, para que sean utilizados los espacios para la comunidad, los consejos comunales, con otros entes que puedan articular en la institución, porque de verdad que es una necesidad, es urgente la construcción de esos espacios. La rehabilitación del preescolar es urgente porque los niños cuando llueve se mojan, tenemos que ponerlos todos en las goteras para que los niños no se nos mojen. Y de verdad, bueno, sé que esto lo vamos a lograr poco a poco, ya dimos el primer paso con la rehabilitación de la escuela, con una gotica de amor y estoy segura, y cuento con el apoyo del presidente Maduro, del presidente Chávez, que me apoyó mucho, de la gente de PDVSA, de Miraflores, de la gente del SAIME, de los consejos comunales que están desde la entrada de San Pablito hasta Antímano, y todos los consejos comunales que conforman, que están aledaños a la institución. Junto con ellos podemos trabajar juntos para que se nos dé el proyecto que tanto queremos y la rehabilitación completa de la escuela Guayanese Esquiva. Fíjate, aquí en Caricuao es este plantel que es bastante grande, y bueno, ya estás viendo todos los resultados. Vinimos ayer y ya hoy tenemos resultados, se ha desmalezado, por supuesto estamos empezando, se va a rehabilitar todo el preescolar, que de verdad estaba malito, se mojaba mucho cuando llovía, se moja mucho cuando llueve. Ya hemos dotado con refrigerador, nevera, cocina industrial, o sea, ustedes están viendo, constatando ustedes mismos lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a un proceso de reparación de los baños, de destape de cañería, reparaciones menores, en realidad, con lo que, eso es mantenimiento preventivo, que eso es una gota de amor para mi escuela. Bueno, entonces estamos listos, pues yo vine a informarles que venía el presidente para acá, él quería venir, pero tuvo que reestructurar la agenda porque estaba demasiado complicada, y él es uno solo, pues. Entonces, estamos nosotros aquí dando la cara con ustedes, pero, o va a haber un pase con él, o va a haber alguna cosa con él, alguna reunión, alguna cosa, que seguramente se va a dar próximamente, y bueno, aquí estamos, pues, nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias, pues.